El sector aire fresco accesible 403 es un nuevo grupo del Partido Nacional que apoya a Luis Lacalle Pou, conformado por personas con diferentes capacidades. Camila Ramírez, una de sus referentes, explicaba este fin de semana el objetivo del grupo. Queremos estar, estamos acá, existimos, estamos. Todos tenemos problemas y cosas diferentes. Todos somos seres humanos y funcionamos distinto. Pero ¿qué pasa con la discapacidad? Siempre está lejos. Necesitamos estar adentro, estar juntos. Fue su hoja de votación la que la Corte Electoral rechazó este domingo porque la legislación no está adaptada a estos casos. La ministra de la Corte, Sandra Echeverry, explicó a su rayado que no se tienen los recursos humanos necesarios para el control de listas en sistema braille y que tampoco hay posibilidades de contratar especialistas en este lenguaje este año, por lo que se hace imposible controlar en todo el proceso este tipo de hoja. El precandidato Luis Lacalle Pou dijo anoche en un acto que presentará un recurso ante los organismos electorales para que se revea la decisión. La semana pasada la Corte Electoral respondió de la misma manera frente a un pedido de la lista 609 del MPP de imprimir listas con este sistema. Sandra Echeverry dijo que la Corte Electoral tendrá en cuenta el tema en los procesos electorales próximos, pero ya no para este año. El plazo para la presentación de listas de cara a las elecciones internas del 1 de junio venció en la medianoche del viernes. Se presentaron un total de 2.221 hojas de votación de 10 partidos políticos. El lema que más listas presentó fue el Partido Nacional, con 825, seguido por el Frente Amplio, con 645, el Partido Colorado, 527, Asamblea Popular, 124, Partido Independiente, 48, Partido de los Trabajadores, 24, Unión para el Cambio, 20, Partido de la Concertación, 3, Partido Unidos, 3, y Partido Ecologista Radical Intransigente, dos hojas de votación. Gracias por ver el video.